Durante la madrugada y en diferentes allanamientos realizados, capturaron siete integrantes de la antigua banda al servicio de los Castaño, conocida como La Terraza. Hay cuatro cabecillas, un cabecilla jefe de sicarios, dos cabecillas que administraban o direccionaban las ventas de las casas de vicio y uno encargado de todas las estructuras de extorsión en todos los diferentes ámbitos en el municipio de Medellín. La banda operaba especialmente en las comunas 3 Manrique y 4 Aranjuez. La Policía Militar 4 con unidades del Batallón de Operaciones Especiales Urbanas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional logran después de este planeamiento detallado en la madrugada de ayer, ubicar estos 20 objetivos y de manera simultánea, sin ninguna lesión a ciudadanos, una operación limpia, se logran las capturas, las incautaciones. Este es el primer gran golpe del Batallón Especial de Operaciones Urbanas de la capital antioqueña.